Hola, soy Gustavo Correa, arquitecto especializado en visualización de arquitectura. Tengo mi propio estudio llamado Army One. Además, he venido trabajando para Niveski, una empresa reconocida en el sector de la visualización a nivel mundial. Cuando empecé a interesarme en el mundo del 3D, busqué un software que me abrera puertas en distintas áreas creativas, no solamente la arquitectura. Esto lo encontré en 3ds Max, estándar en la industria de la animación y la visualización. Es una de las herramientas más completas y profesionales para proyectos de arquitectura, porque puede conectarse con otros software como AutoCAD, SketchUp, Revit y Unreal Engine. También te permite modelar objetos y geometrías complejas y te da la posibilidad de tener la mayoría de librerías de modelos 3D. 3ds Max tiene herramientas muy intuitivas que te permiten iluminar espacios con una estética hiperrealista, lo cual lo hace el software más potente a la hora de hacer proyectos de visualización arquitectónica. Este Domestika Basics de 3ds Max para visualización arquitectónica cuenta con cinco cursos, con los que aprenderás a manejar este programa y crear visualizaciones muy potentes. Aprenderás desde su instalación hasta renderizar tus proyectos con Corona Render, para llevar al máximo tus imágenes. En el primer curso, aprenderás todo lo básico de 3ds Max, su interfaz, su configuración y a familiarizarte con ella. En el segundo curso, vamos a modelar el proyecto. Veremos los modificadores, instalaremos Corona Render, aprenderemos a administrar nuestros folders y modelar cada aspecto de tu proyecto. En el curso 3, aprenderás a crear materiales para asignarlos al proyecto que previamente modelaste. Te enseñaré sobre la filosofía de los materiales físicamente correctos, la asignación de UVMaps a geometría, configurar tus escenas y los distintos materiales que existen. En el curso 4, verás cómo iluminar de distintas maneras una escena sencilla de un interior, con luz natural y artificial para luego aplicarlos a nuestro proyecto. Te enseñaré las cámaras de Corona Render, cómo manejar las luces, simular un sol y dar efectos atmosféricos realistas. En el quinto curso, te enseñaré cómo configurar el motor Corona Render, el cual te permitirá renderizar tus proyectos. Veremos la administración de assets, la herramienta Lightning, y, finalmente, renderizamos las imágenes. Siente el verdadero poder de 3D Max y crea visualizaciones arquitectónicas impactantes. transversión principal. Pero… No en día 5D điểm de traje. ¡XXXVBS 308 relgehando! Continua con el valor automóvil! A binge, siquiera, va a variar las luces. tile... demande la più. ¿Dónde está aprendiendo las luces imprimidas? Entonces Newton. Es… Mate… Gracias.